Sujetos armados se apoderaron de una camioneta de la empresa Alpura en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo. El atraco se registró alrededor de las 7 horas de este viernes sobre la carretera federal transísmica 185, tramo Juchitán-Teguantepec, a la altura de la localidad Rancho Llano. El grupo armado circulaba a bordo de un automóvil de la marca Nissan tipo Zuru color blanco. Se le emparejaron al conductor, lo encañonaron, lo obligaron a detener su marcha y posteriormente lo despojaron de la unidad. Corporaciones policiales mantienen un operativo de búsqueda y localización tanto de la unidad como de los delincuentes.